Con todos vosotros y vosotras, Lola Indigo. Con todos vosotros y vosotras, Lola Indigo. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, cuando la besaba, me estabas imaginando, no fue culpa mía, Lola Indigo. Se acabó tu dinastía, no soy emperadora, pero la corona es mía, tengo el mando y tú no lo sabías, yo ganando y tú te lo perdías. Cuando tú venías, yo ya estaba llegando, me hice santería y tú me sigues pensando. Ojalá y ojalá y ojalá y que no vuelva y te pierda por ahí, yo sé lo que tienes pero ya no me entretienes, eso ya no lo vuelvo a probar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tú te crees que eres trendy, pero yo soy tu defendi Quieres de mis platos, pero yo ya me lo comí, baby Si me necesitas, call me Si te gusta el tema, espérate que salga el remix Mi, 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 mi Me llama Dolores porque Lola suena chi Niño de barrio, pasaba de mí Ahora viene detrás porque el dinero suena chinchi Cuando ya pasa, to' la voceán Pero ninguno de ellos le vale Todos la miran si lo menean Cuando ya arranca, no hay quien la vale Chala, indio Yo ya me quiero Yo ya no quiero Yo ya no quiero Yo te quiero ver Yo te quiero ver Como te hizo tu mamá Yo te quiero ver Como te hizo tu mamá Si tú quieres lo grabamos Y lo hacemos cuatro Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela La que no te gustaba, me recuerdas Ahora que estoy buena pa' si dices Oh, nena, oh, nena Y ahora me puse más buena, pero más mala Ahora me está llamando, a mí me rebala Ahora que estoy perdida con una bala Siempre disfruta Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela Oh, nena, oh, nena Soy aquella niña de la escuela Oh, nena locked up This is what comes to theかった Alla League This is what comes to the League Hold on Let's be remember To truly To Tä 39 This is what comes to the League Verse 1 To season them